saludamos a todos los seguidores de la página pilastada y bienvenidos a una transmisión en vivo hoy estamos transmitiendo la procesión del domingo de ramos estamos desde la capital de quito en esta posición recorre por las calles plateros que va con la calle venezuela dirigida hacia la plaza san francisco queremos invitar a toda la gente que compartan esta transmisión en vivo a que la gente vaya comentando desde donde nos siguen todas las personas que se van conectando a nuestra transmisión y claro en esta fecha especial esta semana mayor no puede faltar la tradicional también banda de pueblo les recordamos que acá están regalando como una especie de ramitos para todas las personas que han llegado hasta acá les invitamos a todas las personas a que compartan esta transmisión y comenten desde donde nos están viendo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y aquí podemos ver también que han venido con una vestimenta muy especial. Ahí también tenemos contenido exclusivo. Así que bueno, vayan compartiendo, vayan compartiendo para poder seguir llevando en vivo esta procesión. Vayan compartiendo nuestra transmisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vayan comentando desde donde nos siguen. Y vamos a saludar. Para todas las personas que nos están viendo desde las personas que nos están viendo desde las diferentes partes del mundo. Y las personas que nos están viendo. Y las personas que no están suscritos a nuestro canal. Vayan comentando y compartiendo. 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 Vayan gustando y compartiendo. Vayan carl y llano en la local provincia de bañar saludos a luis alarcón quienes más nos están viendo el comar 22 2 3 3 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos desde el Centro Histórico de Quito. Acá estamos obsequiando lo que es Los Ramos al Ballet Folclórico Cachihuá. Saludos desde Milagro a Uboñerena. Gracias por unirse en nuestra transmisión y vivir este momento de religiosidad desde el Centro Histórico de Quito. Recuerden, somos un medio digital 100% cultural, pila estadual, se encuentra a nivel nacional. Déjenos en sus comentarios desde qué ciudad del mundo nos visualiza. Gracias por ver el video. Así es como se vive un Domingo de Ramos desde el Centro Histórico de Quito. Déjanos en tus comentarios de qué ciudad nos estás observando. Gracias por ver el video. 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 Un saludo grande para Fausto Antonio desde Guayaquil. Gracias a todos la audiencia de Guayaquil que se une a nuestra transmisión en vivo. a Lucero Ponce. José Antonio dice, muy bien, estimados amigos de Pilastaday, por transmitirnos solo programas de festividades. Esto también es cultura, esto también es religiosidad. Los ecuatorianos nos caracterizamos por ser un país 100% ecuatorianos, católicos, religiosos. Gracias por ver el video. Saludos a Julio Ponce. Saludos a Milagro. 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 Milagro. Saludos a 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 Milagro. Acá nos acompañan el ballet Hachihua, se hace presente con sus diferentes atuendos históricos, culturales que tenemos acá en Ecuador. Acá tenemos a la hermosa dama de Saraguro. Así es como se está viviendo y compartiendo un domingo de ramos en Ecuador. Ustedes lo tienen muy presente desde varias ciudades del mundo que se encuentran. Les enviamos un abrazo cariñoso y les hacemos revivir este momento que vivieron acá en Ecuador para todos los seguidores que nos encuentran en nuestra patria querida. De fondo tenemos a la Basílica. Vamos a continuar con este recorrido. Déjanos en tus comentarios desde qué ciudad, desde qué parte del mundo nos están observando. Un saludo para Mesías Morocho. Desde Cuenca también. A España enviamos muchos saludos. Gracias por conectarse a nuestra transmisión en vivo. En pocos minutos ya vamos a llegar a lo que es la Plaza de San Francisco, en donde van a ser la bendición de los ramos, la celebración de la Eucaristía. Acá venimos a una representación de la Virgen del Panecillo. Para Garcés Franklin, un saludo hasta España, desde la capital del Ecuador, el centro del mundo. Acá nos encontramos realizando lo que es la transmisión en vivo para todos nuestros seguidores de la página de Pilastaday. Somos un medio digital 100% ecuatoriano, 100% cultural. Donde transmitimos en vivo todos los escenarios públicos y privados, tradiciones populares, tradiciones culturales. Para que ustedes puedan conocer lo que es nuestra cultura ecuatoriana en cada rincón de nuestro Ecuador. En cada cantón, en cada provincia, en cada comunidad. Les invitamos a visualizar también nuestros videos de YouTube, 100% culturales. Gracias por acompañarnos en este recorrido virtual desde el Centro Histórico de Quito. Somos un medio digital 100% ecuatoriano, somos Pilastaday. Acá se toman varias fotografías con la representación de la Virgen del Panecillo. Una representación viva que ha hecho el ballet folclórico a Chihuahua. Donde ustedes pudieron observar algunos trajes típicos de nuestro Ecuador. Vamos avanzando con nuestro recorrido virtual. Ustedes pueden visualizar algunos escenarios del Centro Histórico. Sus balcones, sus balcones decorados. Con la flora y fauna de nuestro Ecuador, con los geranios. Más adelante podrán observar lo que es la Plaza de San Francisco. Ya en pocos minutos vamos a llegar hasta la Iglesia de San Francisco. Al fondo ustedes pueden observar lo que es la Basílica del Voto Nacional. Estamos atravesando en ese momento. Lo que es la calle Venezuela. Una calle principal conocida también como la calle de las Siete Cruces. Este recorrido también lo realizamos el próximo domingo. En la procesión de Jesús del Gran Poder. Que se va a llevar a cabo desde el Centro Histórico de Quito. Estamos avanzando un poco más para llegar hasta la Plaza de San Francisco. En donde va a ser la realización de la Bendición de los Ramos con la Santa Eucaristía. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Queremos dar un saludo a todas las personas que nos están viendo. La Buena Madre María Santísima 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 Les invitamos a que vayan a explorar todo nuestro contenido, vayan a nuestra sesión de videos y disfruten de todos los videos y disfruten de todos ustedes, como ustedes apoyan a nuestros videos, como ustedes apoyan a nuestra página, es dando me gusta y compartiendo, compartiendo y comentando, así apoyan a nuestra página para poder seguir creando contenido a nivel nacional. Queremos saludar, 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 y los que no se han suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, si vayan a nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos un contenido mucho más exclusivo para todos ustedes, si ahí tenemos un contenido mucho más exclusivo, ahora estamos desde Quito, lo que ustedes ven ahí es el panecillo, algo muy turístico, algo muy turístico de la capital, sabemos que nos están mirando desde las diferentes partes del mundo, pero queremos saber desde dónde nos miran, desde dónde nos siguen, somos PITAS BY, el medio cultural más popular del Ecuador, queremos llegar a más dispositivos conectados, los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que estamos creando contenido exclusivo para todos ustedes, así que no se despeguen de nuestras redes sociales, vayan a nuestra sesión de videos y compartan todos nuestros videos, gracias por estar acá.